¡Suscríbete! De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Ansiedad, de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar Tal vez estén llorando mis pensamientos, mis lágrimas con perlas que caen al mar Y el eco adormecido, de este lamento, hace que estés presente en mi soñar Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Ansiedad, de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar Quizás estoy llorando al recordarme, y estreses mi retraso con frenesí Hasta tu oído llegue, la melodía salvaje, y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Ansiedad, de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar Quizás estoy llorando al recordarme, y estreses mi retraso con frenesí Hasta tu oído llegue, la melodía salvaje, y el eco de la pena de estar sin ti ¡Suscríbete al canal!